Cuesta aceptar el destino de quien a tanto salvo Un instante y dos cobardes transformen todo en dolor Me revelo hasta injusticia a ese destino final Y si es pecado mi angustia es el dolor infernal Esta canción por Guillermo y en él para tantos más Que abrieron sus alas antes partiendo a la eternidad Su bondad Mas dejaron sus colores Su perfume y su bondad Me piden resignación Y el corazón se me aprieta Y mi voz pide justicia Junto al puño que se cierra Nada lo va a devolver Solo el recuerdo nos queda Juzgue Dios a los culpables Sean del pueblo que sean Esta canción por Guillermo y en él para tantos más Que abrieron sus alas antes Partiendo a la eternidad Esta canción por Guillermo y en él para tantos más Que abrieron sus alas antes Que abrieron sus alas antes Partiendo a la eternidad Más dejaron sus alas antes Su perfume y su bondad Más dejaron sus colores Su perfume y su bondad Más dejaron sus alas antes Más dejaron sus alas antes Gracias.